Ahora vamos a ver cómo suspender la pantalla, poniendo los minutos que quieras. Comencemos pulsan en mostrar aplicaciones, y luego buscarán configuración y pulsan en ella. Y luego pulsan en energía. Presionarán donde dicen suspender automáticamente. Nos saldrá esta ventana, y nos enfocaremos donde dice usando batería, nos saldrán minutos o horas, y seleccionaremos, ejemplo 15 minutos. 30 minutos. 1 hora. 80 minutos. En mi caso me gusta que sea en 20 minutos. Pasaremos al modo enchufado. Y presionamos para activarlo. Nos salen minutos y horas como usando batería, seleccionan 45 minutos. Eso dependerá de tu gusto, ambos pueden ser diferentes. 100 minutos. 20 minutos. Y listo, suscríbete y deja tu like.